Perdón en la... Yo voy a agarrarle a Charlie Vas a agarrar el helicóptero Y vas a llevarnos a tirarnos a Alfa o a Charlie A Bravo, a Bravo A Bravo, a Bravo, a Bravo Nosotros nosotros El gaso me venía más rápido Dale Nos vamos a ir en el Antrax Nosotros nos vamos a ir en el Antrax Kijiki vete cuando habla Aparece Ahora más Debería cerrar los helicópteros Vámonos a ver esto No, dejen el helicóptero Ahí está ¿Quién se quedó? El Mamayos Debería estar por Mamayos Dejamos un compa aquí Subete, subete Subete, subete Alfa Quiero que estés perforriendo ya Si, si, Alfa Entramos ya Voy a entrar Buenas, buenas Cuidado Voy a entrar primero, Alfa Y entro atrás de mi wey No, yo voy a entrar por la mano atrás Yo voy a entrar pa' Alfa Yo me quedo Ponte si no porque me están bajando Alfa Si No me encontré un tanque Lo voy a matar Ya, sobre una, allá está Bien Ya, palomita Seis un bastanque para uno Vamos de atrás Si Pulse Pulse Ay no, y si, Pulse No nos quedaste ¿Es en el puente? Ay no No, ahorita no No, no, ahorita no El tanque Noye No, no No, no No, no No, no Para el recuerdo yo Yo me gato de leno Subete, subete, subete Oh, ya no No es autofland en todo Pulse de aquí Voy a llegar donde del которое Ayúdanos allá, habla En Bravo ¡Corre para la vista! ¡Corre para la vista! Yo me quedo consigo en el LV Primero vamos a capturar Ahí está yo, vale No vamos a intentar a salir El tanque, el LV ¿Qué vas a hacer? Aquí nos vamos a ir ahora ¡Vale! 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 Ya lo deshabilitamos, ya lo deshabilitamos ¡Mu madre, Nico! Eh, tráeme, 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 tráeme ¡Páreme! A lo que vete ahí en el sitio del contenedor, güey ¿Dónde están los tanques? Mueve, 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 porque me van a chingar Nos paren los cintos del aula ¡Dónde! ¿Quién lo va a arreglar? ¡Dónde está ahí! ¡Aula! ¡No, no, no! ¡Aula! ¡Use, cuatro, tres, sí! ¡Use, cuatro, tres, sí! ¡Mico! ¡Es un Southland que está allá en la montañita! ¡Mico! ¡Es un tanque! ¡Es tanque! ¡Es tanque! ¡Es tanque! ¿Es un tanque? ¡Viene para atrás! ¡Viene para atrás! ¡Yo le llevo por este! ¡Viene para Bravo! ¡Viene para Bravo! ¡Necesito que me ayudes! ¡Me voy para atrás! ¡Viene para atrás! ¡Ahí hay un tanque para las redes! ¡Ya, ya, ya! ¡Por Dios! ¡Yo te digo dónde está rico! ¡Súbelo! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ahí está el Southland! ¡Míralo! 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 Yo no hago eso, pero hágale Mira, mira Estoy en Bravo Bueno, ese ya había salido del rango, así que Pero no lo marcas en todo Es un tanque, es un tanque Necesito... Necesito ahí Ahí queda el cemento Voy a bajar a repararlo Ah, me maté Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí, yo gusto repararlos, son dos Son dos, nuestro, son dos Y uno lo chingó, güey Ya, yo voy a dejar el tanque Oh, salí, 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 salí Tiene el tanque del lado derecho No, 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 tanque en el lado derecho ¿Cómo se debe de hacer esto, güey? Tanque en el lado derecho ¿Qué? Reparándote, moviéndote Y estoy matando Una pinta amenaza, eh, güey No, 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 no Ni, ya En el Tanque, voy a trabajar Ya me voy atrás Se vboó por la derecha ¡El helicóptero, güey! ¿Qué es el helicóptero? ¡Oh! Uuuu Jijijijijijijijijijijijiji Vale, está bien, no es perro, no es perro Ya hay que chingarlo No, está uno en la camisa de izquierda, Neto Sí, lo siento, sí Ahí traemos esas minas Mi tanque, no verte hasta abajo el tanque Si traigo yendo Oh, los pusieron entre 4 Neto Estaba reparando wey, nos chingaron bravo Tanque, tanque a la derecha Tanque a la derecha Salten, llevo el LIT para allá wey Ten cuidado Aula Aula, ten cuidado tu LIT wey Cuidate en el tanque, tanque, tanque Ya lo voy al lado Ocupo ayudan bravo wey Hay un tanque Voy, voy, voy Péguenle, péguenle al tanque Ya vamos, vamos, vamos Ya vamos Repárame, repárame Ocupo reparador Aula 8%, 8% Ya no chingues Pero en alto es C4, C4 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 Oye wey, si destruyeron el antro o que pedo Si, deja agarrar mi reyache wey No, no, no No, no Tu vas a ir a la derecha, a la derecha Es que tu un poco yate A, voy a bravo yo Atras, atras, neto, neto, atras Tanque a la derecha Oye no se pierda, un tanque se me hace que el cable Ahi viene uno pa' charly Por colado, por colado Se los voy a marcar Ya los marqué Por el de tu lado derecho Derecho, derecho, derecho Tres Aquí arriba Coyote sal conmigo rica wey si te mueres Nos estan quitando todo wey Ya voy para bravo Si, yo voy para aca Para bravo Bueno yo tambien voy para bravo Ok, un pan ha ido a charly Para ir a charly Si Yo quiero que vaya rapido a charly Yo ya voy llegando a bravo ahora Ok, si ya estamos hablando bravo Que bravo, yo voy para charly Ahora wey Here's the first game Ahora wey wey Wey, go Just keep breathing man Mira, move chingando Atras, atras, entras Yicu, yicu, amare Yicu, amare Oye, oye, oye Si, oye, oye Trae cebole, de cebole, trae cebole Trae cebole, ahí atrás Yicu, yicu, yicu Yicu, yicu Yicu, yicu Trae dos reparadores Yicu 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 Las piernas Yicu 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 Ya estamos perdiendo todo, eh ¡Están quitando todo! ¡Ciérralo! ¡Ciérralo! ¡No! ¡No tenemos que permitirlo real que está! ¡Hay que asegúralo! ¡Aparezcan, le ponen las maletas! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! Agua, voy a ver ¡No mames! ¡Están cuidando! ¡Ve! Ya nos mataron ¡No, no mames! ¡No, no mames! ¡No nos pueden hacer! ¡Vamos! Tranquilos, no se desesperen, wey ¡Voy con el Aula! ¡Voy con mamayos! ¡Voy con mamayos! ¡Voy con mamayos! ¡Jiki! ¡Sal conmigo en el antras, wey! ¡Arriba a la derecha! ¡Vigo a la izquierda! ¡Espérame! ¡Esta revivo! ¡Está arriba! ¡Está arriba todavía! ¡Se bajó! ¡Se bajó! ¡Undo abajo! ¡Ah! ¡Dome choco! ¡Meto! ¿Dónde están? ¡Voy conmigo! ¡Ey! ¡Como! ¡Unta, unta! ¡Está revivo! ¡Papárenme! 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 todo el centro Hijo de la mierda este Te cambié la pistola Venga, venga para atrás de volarme Tanque Arriba, vamos por arriba Wender que esta muerto El campero, el campero Vamos arriba Venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga Te revivo, te revivo No se como eres, te revivo Vamonos, venga Tanque va hacia Bravo Vanos dos juntos por el Aguanta los que están muertos Que aguanten, que aguanten Ah, voy a entrar Jamais vos te bajes así El que se tenía que bajar para ver a yo No se preocupe, no se desesperen Puedes agarrar letras Que se vaya yendo Que se vaya yendo debajo de letras No se desesperen No se desesperen Si, si, si Dices que hace ganar Si, a huevos, si, no, si Yo se desesperen No, 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 no Si, 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 si No, no, no No, no, no No, no, no Si, si, si No, 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 no Si, 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 si Que la machina Ya no hablan Que la machina Que la machina Por la gigi, we No se preocupe, ya lo he llegado por atrás Lo chino es mas rápido Talque es la Alfa De algo contigo para ayudarte con el basculato Ya lo chingue, ya lo chingue we Dije que detrás lo chingue es mas rápido Si No trae nada de controlado va a ir atrás en la caja de bebé agua parece que tenemos algunos soldados en el área otra vez me chingaron wey no vamos 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 si tienes ganas vamos a quien ve a quien ve se acabo ahora si aqui voy a cambiar mi este en el tanque voy a agarrar el caer en esto wey